Si recibes a un niño en mi nombre, me recibes a mí. Si me recibes a mí, recibes al que me envió. Pero, no todo el tiempo hemos recibido al niño, ¿verdad? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, murieron un millón y medio de niños judíos. No recibimos al niño, ¿verdad? Inglaterra recibió a 10,000 niños en refugio. Los Estados Unidos recibieron a cero. No recibimos al niño. Uno en siete niños vive en la pobreza. Entonces, hay una falta de educación, la salud. Viven, viven en hambre. Probablemente, no tienen la familia que alguien normal puede tener, ¿verdad? No recibimos a este niño, esa niña, de uno en siete, que vive en la pobreza. Cada día, como 60,000 personas jóvenes, menor de 18 años, son encarcelados. Los jóvenes en lugares de juveniles, ¿verdad? Pero hay unos que son encarcelados con los criminales maduros, ¿verdad? Entonces, no, no recibimos al niño, como nos dice Cristo. Y Santiago nos dice que es el problema, ¿verdad? El problema es la envidia. Vivimos en envidia. En rivalidades. Eso es lo que está pasando con los discípulos que van con Jesús, ¿verdad? La envidia. ¿De quién es el número uno? ¿Quién es el mejor? Van discutiendo eso en vez de poner atención al ministerio de Jesús. A las enseñanzas que les quiere enseñar. Pero no. Van discutiendo que es el mejor. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Si quieres ser el primero, tienes que hacer servidor de todos los demás. Tienes que ser el último. Porque los últimos son primeros. La envidia siempre pasa también en las iglesias. Sabemos que la gente va a ser parte del ministerio de la iglesia. Los van a criticar, ¿verdad? Están en el altar porque se creen en los santos. En vez de mirar a los mismos rectores, los mismos ministros ayudando en las misas. No es porque ellos quieren esa posición, sino es que los critican de la envidia, que no dejan a su prójimo ser un ministro de la iglesia. No creo que luego lo juzgan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuando Jesús fue a su pueblo de Nazaret? ¿Y qué dijeron los de su pueblo? Que no es este el hijo del carpintero. Era la envidia que no nos dejaba a la gente ver el trabajo verdadero de Cristo Jesús, ¿verdad? Uno tiene que ser fuerte y no poner la atención a la crítica de la gente. Si quieres servir a Dios, te van a criticar. No lees en qué posición tengas, sacerdote, obispo, lo que sea. Lo van a criticar. Ministros que ayudan en el altar. También. En vez de apoyarnos unos a los otros, para que podamos avanzar más como cristianos, nos criticamos. Por eso Santiago dice, hay que buscar la sabiduría de Dios para poder evitar esos problemas, esas guerras, esa desorden. ¿Cómo podemos recibir, no nada más al niño en nuestras vidas, pero a nuestro Señor? Hacer todo el bien posible. Hacerlo de todas maneras, de todo medio, de todo modo, en todo lugar, en toda hora, a todo pueblo, y a toda oportunidad posible. Haciendo el bien, podemos recibir a la niña que Jesucristo nos salva, pero también podemos recibir a nuestro prójimo. Haciendo el bien, podemos hacer serios de todos. y así no podemos hacer los últimos, porque sabemos que los últimos van a ser primeros. Amén. Amén.